¿Qué es la resistencia? El ejercicio de la democracia, los vamos a tener que volver a mandar a la escuela, los vamos a tener que volver a poner a vivir con el sueldo de un maestro. Nadie dice lo que dice el maestro, nadie alerta como alerta el maestro. Y por eso creen que es necesario suspenderle 48 horas de paro para que se acalle la voz de los que están resistiendo. Pero de ninguna manera, hoy tenemos asambleas en toda la provincia, las semanas completas y así vamos a seguir.